Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en sus siglas en inglés, celebraron este miércoles en Laos su cumbre anual con el fin de fortalecer los lazos económicos de la región y afrontar problemas como el enquistado conflicto birmano y las tensiones en el mar de China Meridional. Los diez socios del bloque, integrado por Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Brunei y Birmania abordarán también asuntos económicos, políticos y de seguridad en la región. Por primera vez desde el golpe de estado de 2021 en Birmania, la Junta Militar de este país ha enviado a un representante del Ministerio de Exteriores a la ASEAN tras tres años de conflicto armado y profunda división y con el veto a sus líderes. Tras la cumbre de los diez socios de la ASEAN este miércoles, el bloque celebrará a partir de mañana las bilaterales con sus aliados externos, entre ellos asistirá el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Y el viernes tendrá lugar la cumbre de Asia Oriental en la que participan los países de la ASEAN, así como ocho naciones socias, entre ellas Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, la India, Nueva Zelanda y Rusia.